¡Suscríbete! 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 ¡Gordo ya míran aquí! ¡A mío! ¡A mío! ¡Hey yo! ¡Apaga eso! Ahí está la llave de su padre, que se ha ido en cujo. Muy beato. Y ahora, la otra, la dosis de su padre, aquí están. Ahí está la llave de su padre, su madre. De su padre, que se va a dar un petro de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.